Todo lo que hace un ser humano influye sobre la vida de otros, pero hay personas cuya labor tiene una crucial influencia en los demás. Incluso hay trabajos que pueden definir la vida o la manera como vivirán muchos otros. Estará usted pensando en un médico o quizás más específicamente en un neurocirujano. Podría ser también un piloto de avión. En fin, habría muchos ejemplos. Hoy usted conocerá una profesión a la cual la ciencia le atribuye actualmente una influencia definitiva sobre los seres humanos y sobre la sociedad. Importantes investigaciones científicas en neurología, economía, ciencia política y sociología, entre otras disciplinas, han demostrado que existe un momento en la vida del ser humano en el cual se forman las condiciones que sustentarán su desarrollo como personas y como ciudadanos a lo largo de la vida. Todo lo que se haga o deje de hacer en ese periodo podrá afectar el resto de la vida de una persona y la oportunidad de construir el capital más preciado de nuestra sociedad, su gente. Ese momento es la primera infancia, es decir, la etapa comprendida entre la gestación y los siete años. ¿Quiénes son los responsables de la delicada tarea de sacar el máximo provecho a ese momento privilegiado y fundamental de la vida? Lo que nosotros buscamos es que ellos, que los padres, se sensibilicen que los niños no necesitan solo alimentos, que los niños también necesitan sus espacios, unos espacios sanos, fuera de gritos, de golpes. Tengo también un trabajo de formación, de promoción con las madres comunitarias, un acompañamiento a la labor que realizan. Estar permanentemente en ese trabajo de orientarlas en lo que son las rutas de restablecimiento de derechos de niños y niñas en la primera infancia. Desde el inicio del embarazo trabajamos con el niño. Aunque no ha nacido, se trabaja con él porque se apoya a la madre para que su proceso de crecimiento sea un proceso afectivo, un proceso armónico. Es sin duda una delicada tarea que exige capacidades, habilidades y formación especial. Sin embargo, ¿qué tan preparadas están estas personas? ¿Con qué competencias cuentan para esta labor? ¿Qué oportunidades tienen para actualizarse en métodos y técnicas efectivas? Desafortunadamente, la mayoría de ellas son personas de bajos ingresos y han tenido pocas oportunidades de formarse. Es decir, requieren fortalecer sus habilidades y adquirir nuevas herramientas para la enorme responsabilidad que tienen en sus manos. Y más aún, si su labor se orienta a los niños y niñas más desfavorecidos y vulnerables de Colombia. Afortunadamente, algunas de estas personas han tenido la oportunidad de cualificarse y especializarse para mejorar la calidad de la atención y el cuidado que brindan a los niños, niñas y sus familias en la primera infancia. No, pues eso es muy grande, una emoción pues inmensa. ¿Por qué? Porque veníamos en ese constante de buscar la capacitación y se dio la oportunidad, pero también fue la alegría que no solamente era yo, era el logro para otras 39 madres más. Yo no creí que tan pronto se me fuera a cumplir casi que el sueño de hacer ese curso. Y pues profesionalmente me ayudó muchísimo porque tengo una calidad de atención mucho mejor de la que tenía antes de haberme preparado con este curso. Sí, el fondo de becas Glen Inmich ha sido para ellos y para otros más la oportunidad de hacer realidad su sueño. Estar en capacidad de atender mejor a cientos de niños y niñas, sus familias y toda la sociedad. Esta es sin duda una rentable inversión que logra amplios y duraderos impactos. Creo que el efecto multiplicador es bastante amplio porque cobija un gran grupo de personas directa e indirectamente. Yo diría directamente es las personas con las cuales trabajo, mi grupo de apoyo, los profesionales con los que hago un trabajo interdisciplinario, además de eso las madres comunitarias que están en un proceso de cualificación también de su labor como agente educativo. Me estoy preparando para la vida y a través de mí voy a preparar a otras personas, como a esas 18 madres que tengo acá en las conferencias del tango y a los 13 niños que tengo acá, fuera de eso a mis hijas también. Ellas están muy contentas, ellas se sienten importantes a través de mí, entonces eso para mí es mucha satisfacción. El fondo de becas Glen Inmich es una iniciativa de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, y del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez. Fue creado en el 2006 en honor al señor Glen Inmich, un destacado educador, investigador y consultor internacional, quien junto a su esposa, la colombiana Marta Arango, también reconocida educadora y emprendedora social, dedicaron su vida a trabajar por la niñez y lograron importantes innovaciones y aportes para mejorar la calidad de la atención a esta población. El fondo de becas Glen Inmich otorga en promedio 40 becas anuales para formación e investigación, brindando acceso a personas de escasos recursos responsables de la atención y el desarrollo de niños y niñas desde la gestación hasta los 7 años. De esta manera, con becas de hasta 5 mil dólares y con un acompañamiento a los procesos educativos e investigativos de sus becarios, este fondo logra contribuir significativamente en el desarrollo de los niños y niñas más pequeños. No es solamente que te dan el dinero, sino que te acompañan también. ¿Y te acompañan cómo? Pues con ese seguimiento, con que tú también presentes unos informes, que seas consecuente con tus gastos. Lo ayuda uno a ser bien organizado en esa medida. Entonces me parece que es un proceso que no lo deja uno suelto. Personalmente trato de buscar una capacitación con calidad, porque yo creo que los niños así sean de estratos bajos, me dejen que se les dé también una educación con calidad. Nosotros nos sentíamos orgullosas, pues muchas, pues pinchadas, porque decían nunca usaba la Universidad del Cauca, pues ahora la pisamos haciendo la diplomatura. Y orgullosas porque sabemos que los docentes, todos, tuvieron una calidad única. Además de las comprensiones, habilidades y actitudes que se fortalecen por medio de las becas de formación, las becas de investigación contribuyen a la comprensión de la realidad de la niñez y a la generación de conocimientos estratégicos para orientar las políticas institucionales y sociales de atención a la primera infancia. Si trabajamos directamente con los niños, vamos a llegar a un campo más pequeño de acción. Pero el trabajar con docentes nos permite llegar a cualificar las prácticas docentes y por ende cualificar mucho más los procesos de los niños y demás niños. Una investigación que se piense comprender o acercarnos a la comprensión del mundo de los niños y de las niñas es también una investigación que podría permitir soñar unos procesos de atención diferentes, unos procesos educativos diferentes con los niños y con las niñas. Nosotros hemos hecho que el código de infancia y adolescencia sea respetado dentro de la comunidad, que los derechos de los niños se tengan en cuenta. Entonces ya los padres de familia saben que sus hijos tienen unos derechos que ellos tienen que respetar y ponerlos como en práctica. El maltrato intrafamiliar ha bajado en la comunidad y el acercamiento y el cariño hacia los niños es más abundante ahora. Si ellos tienen ahora unas condiciones pues integrales, si están bien tratados, si se están educando, si están bien alimentados, si se les está escuchando, se les está dando la oportunidad de participar, si a ellos se les está promoviendo y facilitando también el desarrollo de todos sus derechos, pues son otro tipo de personas, ¿sí? Y también es como otro tipo de futuro de desarrollo también para el país. Se trata del presente y el futuro de los niños y niñas y de toda la sociedad. Se trata de una inversión urgente y estratégica, de la inversión más rentable en capital humano que podemos hacer. Eso es responsabilidad social. Venga, hagamos juntos la mejor inversión. Gracias. 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 Gracias.